bien, ya está con nosotros, el oso en la sección de deportes en vivo y a todo color ya habíamos hecho el intento pero aquí estamos listos para platicar del mundo del deporte hoy traemos voz caguamera es por el cambio de clima eso es lo que está pasando pero bueno vamos a platicar de lo que pasó en la Champions League vieron la final el equipo del Manchester todos esperaban como era el Manchester City, un partido de muchos goles y creo que Pep Guardiola dijo vamos a ganar el título, no vamos a gustar el público, jugaron de una forma defensiva y por fin se le da el título a este equipo inglés que era un equipo de media tabla para abajo, los que peleaban el descenso, llegó un cuate con mucho dinero, le inyectó y después de mucho tiempo vemos ya a un equipo como el Manchester City logrando este título, hoy se habla de Haaland que podría ser el balón de oro, el mejor jugador del mundo creo que hay que analizar bien Kevin De Bruyne que aunque salió lesionado en este partido fue fundamental para que el equipo del Manchester City llegara a este título y creo que después también de jugar una buena copa del mundo el balón de oro tendría que ser para un Kevin De Bruyne, un jugador de Bélgica que ha mostrado una gran calidad y en este momento es el mejor mediocampista del mundo, creo que no hay ninguna objeción en ese sentido, así que ahí está lo que pasa con el Manchester City, también platicar de otro grande que es Novak Djokovic, Novak Djokovic que se convierte en el máximo ganador de Grand Slam, el jugador en activo que de los veteranos que estaban peleando, antes era Federer, Nadal, hoy Novak Djokovic se está comiendo en ese sentido el mundo, en el mundo del tenis, venciendo primero a un español que era el número uno del mundo y Novak Djokovic gana su tercer Grand Slam de Roland Garros, este torneo que se le dificulta mucho a los tenistas de canchas rápidas, en esta arcilla es un poquito más lento el tenis, Novak Djokovic lo hace por tercera ocasión y se convierte en el segundo jugador en la historia, que por lo menos gana tres veces cada uno de los Grand Slam, le costó mucho trabajo a Roger Federer que solamente pudo ganar uno, a Nadal le costaba mucho la cancha dura de Estados Unidos, este cuate ya ganó tres por lo menos de cada uno, histórico lo que está haciendo Novak Djokovic, convirtiéndose en el jugador con más días en el número uno del mundo, más semanas que ya se cotiza por semanas, como el número uno del mundo histórico, lo que hace este jugador, y por último hay que hablar de la selección mexicana de fútbol, que si usted no puede dormir el jueves en la noche, bueno que en Estados Unidos va a jugar bien, pero sí el sábado en la noche, el partido de Camerún contra la selección mexicana, pues sí muy aburridito, creo que hoy se equivocan, veníamos de una estructura de un equipo defensivo totalmente con el Tata Martino y traje a Diego Coca que es un entrenador defensivo totalmente, por eso creo que la selección mexicana no gusta, y si no gana este partido contra Estados Unidos vendrá la Copa de Oro, si no gana la Copa de Oro, Diego Coca se va a despedir rápidamente de la selección mexicana. Perfecto, bueno pues ya esperaremos. Esperaremos, pero si hay mucha crítica, mucha presión para la selección mexicana, vienen de no ganarle a Estados Unidos en los últimos cinco partidos, le ha costado mucho trabajo enfrentar a Estados Unidos y creo que por eso, por eso vendrá la selección mexicana de fútbol, vendrá con toda la presión del mundo, sin Chucky Lozano, que es el hombre más importante, no estará participando, y que Dios nos agarre confesados contra Estados Unidos, próximo jueves será este partido. Muy bien, Oso, muchísimas gracias. Gracias.